¿Qué es realmente la Navidad? Navidad significa natividad, celebración del nacimiento de Jesús. Cuando llega esta época, compramos, gastamos y derrochamos, en lugar de vivir su verdadero significado. ¿Qué tal si hacemos una Navidad diferente? Celebrando con más comunicación, brindando más apoyo, sacando tiempo para esas cosas que son mucho más valiosas. En Televida te invitamos a hacerlo diferente. Abre tus puertas y acércate a la verdadera Navidad.